Mire, conozco el tema por llamados telefónicos, el día jueves voy a estar en la Fiscalía para ocuparme del tema. Le puedo decir los antecedentes que conozco. El fiscal Raimundo Barrera ordenó la detención del Intendente de Cruz del Eje, Francisco Esteban, denunciado por la apropiación de la Fiesta Nacional del Olivo. Este es un asunto en el que interviene un fiscal adicto, es un caso en el que el señor fiscal se metió en la política del pueblo y ya actuó en una forma absolutamente arbitraria que motivó nuestra recusación. Conclusión, esto es un caso desgraciadamente lamentable, la justicia de Cruz del Eje metida a dirimir una cuestión política contra el Intendente Esteban. El cómplice central de esta conspiración se llama el fiscal que interviene. De tal manera que con estos criterios trataré de conocer lo que ha hecho este señor y puntualmente ejercer la defensa que se me encargó. ¿De qué se lo acusa el Intendente? No sé todavía. Mire, ya hicieron un escándalo parecido a este, pero sin detenerlo hace algún tiempo que motivó mi intervención del asunto. ¿De qué se lo acusaba entonces? Lo denuncié ante el fiscal general, tiene un proceso penal en que yo mismo lo denuncié, sin embargo sigue interviniendo tosudamente y ahora se metió a dirimir la política del pueblo, de cruel eje, antes de las elecciones. El Intendente se iba a anotar como candidato, hay otros candidatos como en todos lados disputando, y este señor quiere terciar de esta manera para dirimir él, o vaya a saber con quién, este asunto que no tiene nada que ver con la justicia. Hay una acusación anterior, ¿de qué se lo acusaba? No, es la misma causa que sigue siendo secreta desde hace febrero y nos tenemos que manejar con dichos. ¿Cuáles son esos dichos? Y no sé, vamos a ver, yo conozco rumores, vamos a ver ahora. Según me han dicho, parece medio código penal. Lo curioso del caso es que, bueno, creemos que todo es un invento. ¿Cómo es el nombre del fiscal? Por supuesto, el fiscal, mire, no sé ni cómo se llama, creo que es el apellido Barrera. Por supuesto que está por el sillón, lo interrumpí. Que después que examinemos debidamente la causa, ya veremos qué medidas tomo contra este señor funcionario. Gracias. 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 Gracias.